¡Hola Queens! Sean todas bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy voy a estar haciéndome un maquillaje de fall o de otoño con los productos de BoxyCharm y pues les quiero enseñar cómo hacer un look elegante, un look apropiado, un look bonito que nos haga sentir mucho más bonitas con nuestra piel, con nuestro rostro y bueno, vamos a comenzar. Comencé ya aplicando mi moisturizer o mi hidratante y ese es de Glam Glow. Me vino en la cajita de BoxyCharm hace unos meses y me encanta. Ya me lo apliqué en todo el rostro, lo masajeo para que se absorba y vamos a comenzar con la base. Ok amores, ya tengo mi base hidratante y ahora voy a utilizar este producto que me llegó en la cajita de BoxyCharm de Octubre que es un Matte Balancing Moisturizer. Es un hidratante que te va a ayudar mucho con la grasa y supone o dice que te va a colocar la piel mate. Viene en este tubito un poco interesante, no había tenido producto desde hace mucho tiempo. Me voy a colocar un poquito en el dedito y vamos a esparcer todo eso en el rostro. Ahora voy a utilizar mi base mate de NARS que es un mate suave y si les estoy sincera todavía no estoy súper convencida acerca de esta base, la he utilizado unas pocas veces y si se siente un poco mate en la piel dependiendo si haces un buen prebase. Pero bueno vamos a utilizar otra vez, todavía le estoy dando la oportunidad y voy a ligarla con este glow líquido que es de Melanie Mills en el tono Rose Cold porque me ayuda a que la piel se me vea glow y sin necesidad de polvo o aceite sino un glow gracias a este producto. Y vamos a comenzar a difuminarlo con mi esponjita de Juno en Co. porque es así como un velvet. Y vamos a comenzar a difuminar todo eso. Estoy llevando toda esta base hacia abajo para que no se vea como un cambio de color sino que se vea todo bonito y pueden ver ya como se ve el glow que utilizamos gracias a esa base y a ese tono brillante. Para mi contorno voy a comenzar utilizando mi contorno en líquido de NYX que es uno de mis favoritos. Comienzo agregando mi forma y voy a comenzar a difuminar todo esto. Y vamos con nuestra esponjita a difuminar para que no se vea nada súper duro, ninguna líneas duras, todo se vea bien difuminado. Para el corrector voy a utilizar uno de NARS que nunca he utilizado debajo de la parte de abajo del ojo. Entonces vamos a utilizar eso el día de hoy. Este corrector de NARS lo compré pero nunca lo he probado de esa manera así que vamos a intentar a ver qué tal se ve. Y colocamos el corrector debajo del ojo y al lado de la nariz. Y después vamos a difuminar todo eso hacia afuera. Y comienzo a difuminar este corrector. Ok queens, ya sigue todo con polo translúcido, vamos a comenzar con nuestra sombra. Ahora voy a utilizar la paleta de Beauty Bakery que me vino en la cajita de Poxy Charm. Ahora voy a comenzar con este tono. Comienzo con todo ese color en mi párpado como base. Y difumino la línea de afuera para que se vea suave ese color. Ya que tenemos todo esto difuminado voy a aplicar ahora un tono más oscuro para agregar profundidad en la parte de afuera. Ahora vamos a utilizar este tono. Y voy a llevar un poquito hacia adentro, ok? Hacia nuestra cuenca. Y por último voy a utilizar este tono que es más oscuro para agregar más dimensión. Y lo voy a aplicar en la parte de afuera y lo difumino hacia adentro, ok? Ahora voy a utilizar el primer de glitter de NYX para aplicar una sombra brillante porque quiero que sea como el pop de la parte del medio. Voy a aplicar con mi dedito en todo mi párpado. Este es el tono que voy a utilizar para aplicarlo en todo el párpado móvil. Ok? Y lo aplicamos con una brochita presionando el producto. Voy a hacer un pequeño delineado de gato cortico y voy a colocar pestañas y vuelvo. Ok, así volvimos con el delineado y las pestañas listas. Ahora voy a pasar a hacer la parte de abajo de nuestras pestañas que va a consistir en los mismos colores y delineador negro, ok? Comienzo con ese tono y lo voy llevando hacia afuera. Y ahora vamos a aplicar delineador negro para hacer más énfasis en esos ojos. Chicas, ya que estos ojos están listos, voy a colocar una de las sombras que es bien clara en el lagrimal para que nos dé luz y en la parte del huesito de la ceja. Lo aplicamos en el lagrimal. Ahora aplicamos un blush hermosísimo, lo que tú quieras, pero que vaya en los tonos moraditos de tus ojos para que haga un balance bien lindo. Ahora estoy utilizando el blush de Anastasia Beverly Hills, los estoy ligando y estoy llevando ese tono hacia arriba, ok? El tono hacia arriba. Ya que tenemos el blush listo, voy a colocar mi labial, vamos a delinearnos. Voy a utilizar el delineador ahora de Yard Cosmetics en Sugar and Spice. Y encima de este lip liner voy a utilizar el lip balm, ese de Sol de Janeiro que vino en la cajita de Boxycharm. Que es un tono marroncito muy bonito y lo voy a ligar con el lip liner. Ok chicas, apliqué el labial y me encanta este marrón. Siento que le da un tono al look hermosísimo y me encanta para fall. No voy a agregar nada de iluminador porque siento que con la base que le dimos le da una iluminación sutil que me encanta y lo voy a dejar así. Ahora colocamos un poquito de setting spray. Y estamos listas chicas. Buenas chicas, así se ve el look ya con el cabello suelto. Me faltaría hacer menos retoques que si ponerme mis arcillos y cosas así, mis aretes y bueno, estamos listas. Espero que les haya gustado mucho este video. Compártelo, guárdalo, envíaselo a una amiga que se me ayudó muchísimo con el engagement y me hace sentir que les gustó el video. Si quieren saber otra cosita, si me quieren preguntar, estoy aquí para ustedes para crearles el contenido. Así que muchas gracias por quedarse hasta lo último. Un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Chau!